Con cariño, para las novas estrellas, para los vecinos, para los países de la mano de la gente Sergio, con la gente de la gente, con la gente de la gente, con la gente de la gente Dice Si es la gente, que no eres señora, dice la gente, que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida, que el cariño es lleno de mentiras Salud Si es la gente, con la gente de la gente, que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que su cariño está lleno de mentira Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón se ama y adora más Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que vive el mundo Eramos en llorar Cintura, cintura, cintura 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 Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Todo el corazón se va a andar arriba Eh, 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 la rinco aca Cintura, cintura Cintura, 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 cintura Dice la gente que tú eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que su cariño está lleno de mentira Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Dice la gente que tú eres pecadora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en Navidad De tu cariño, esta que no te vestirás Tú eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón se llama que adorna Tú eres pecadora, mujer pecadora Tú eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón se llama que adorna Tú eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que vive el mundo, te amo señora Así Una rica cubia Vamos a hacer un poquito bailando Vamos a cambiar otra música Ahora sí, nos pusimos románticos Todos melancólicos Ahora sí, vamos a hacer de esa manera Que salga de la viva Eso, y dice Las palmas arriba, por favor Falta los huevos, las palmas arriba Vamos a hacer, eso se sabe A ver, todo para abajo Sobrecito, sobrecito para abajo Sobrecito para abajo Ahí te rígol, ahí te rígol Ahora para rígol Vamos a vacilar, vamos a vacilar Ahora, ahora, ahora Bueno, ahora, vamos a seguir Con otra cancioncita Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Sábal, 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 sábal No quiero ver todo el público Sábal, chico Sábal, chico Sí Ahora Vamos a ir Tú el mundo saltando Y sí El que no salta no se ha bañado El que no salta no se ha bañado Por, por quererte Por amarte Y por desarejarte Por, por quererte 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 Y por, por quererte ¡Ah! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Nunca Pero, nunca Me amando Cariño Y nunca, pero nunca, pero nunca, que la mando de estar y no Cuidado, cuidado, cuidado , cuidado, cuidado, cuidado y cuido Por desearme Por todo Por quererte Por amarte Por desearme Ay cariño Ay cariño Ay cariño Nunca Pero nunca Me abandono Cariño Ay cariño Ay cariño Ay cariño Me abandono Con caballo Cuoy En el sitio Te aquí Ay cariño Este mir Parra Gracias por ver el video.